No, 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 no ¡¡Gem Guarda! ¡¡Gem Guarda! ¡S heat! ¡Hai, tío! ¡Hai, tío! ¡Hai, tío! ¡Hai, tío! ¡Hai, tío! ¡Gaur, España con la gente, Karen es tuyente que nos convirtióen en tres empresas de Navarro. Pero no hay un sueño, aunque no lejos, adierazpen askatasunaren eskubidea eta kalean biltzeko dugun eskubidea, oñarrizko eskubide hori urratu izan dela salatu nahi dugu. Espainiako gobernuak, Nafarron duen ordezkaritzak, erregea dagoen plazatik, baluarte plazatik, iruñeko gotorlekura eraman gaitu. Zergatik, gure mobilizazioak erregearen segurtasunar zalantzan jartzen omen duelako, eta beraldekoekin, liskarrak sortu omen daitezkelako. Beraz, azken honek, historiak argi erakusten digun moduan, monarkiak berak ekartzen duen demokrazia ezaren adierazle garbiada. RBA! 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 Madri, feliko, iruñeko, defrazo! RBA! 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 RBA El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Franco Anidan en el Eso decía Sabino Cuadra Hau da guretzat Espainiako monarkiak ordezkatzen duena Erre gorenaitak horrela itortu zuen Franco ilzorian zegoenean gauza bat esan zidan Espainiaren batasuna mantentzea Eta semea kurriaren iruan, arri utzi zuen moduan, ikas leona da Espainiako monarkiak errepresioa eta gurerriaren askatasunaren ukazioa eskainten dizkigu bakarrik Gu, bera jermendeko izatea nahi dute, baina guk ez ditugu honartzen Austura demokratikoaren autuarekin, egin genuen bezala Gurerriaren aldeko, askatasunaren eta erabakitzeko eskubidaren aldeko autua Egiten jarraituko dugu lortu arte Honegatik guztiagatik, kapitalismoa eta Espainiako monarkia ez ditugu honartzen Estatus politiko berri bat nahi dugu Gure torkizuna eta gure lan eta bizi baldintzak hemen erabakial izateko Gure autoa argia da, Euskal Errepublika Ez ditugu nahi, alde emendik Erremen Bente governmentak Euskal Gure Gure これta Hora ¡Viva España! ¡No existis! ¡Viva España! ¡חuera los rebanos! ¡Chau! ¡Schau! ¡Fuera las originarios! ¡Muchas señores! ¡Fuera los rebanos! Aún quedan dos jóvenes retenidos, espero que puedan estar en la calle más pronto que tarde. En todo caso, es la primera vez en mi época de parlamentaria que me retienen por una situación de estas características. Nuestros compañeros y compañeras jóvenes se han manifestado pacíficamente, mostrando la bandera republicana, que es una reivindicación histórica de nuestra organización y lo que me parece a mí insólito es que la Policía Nacional me haya tenido retenida como parlamentaria el rato que me han tenido. En todo caso, yo no esperaba de ninguna de las maneras que esto ocurriera. Hemos puesto la bandera republicana en el balcón como cada año, nunca habíamos tenido ningún problema y esto indica que las medidas represivas, aunque sean como la que se ha ocurrido esta mañana, que están a la orden del día. Yo mostrar mi disgusto y mostrar mi rechazo. ¡Aplaudirle! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!